La otra noche le dije a mi hijo pequeño, Billy, el último, el que no es tan listo. Le dije, ¿todavía sigue la huelga de basura, Billy? Y me contesta, y esto es verídico, entonces, ¿de dónde vamos a sacar la nuestra? Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Tenemos esta grabación del Club de la Comedia de Pogo, aquí, en Gotham. Van a ver a un tío que cree que por reírse ya resulta gracioso. Vean a este payaso. Odiaba el colegio cuando era pequeño. Mi madre me decía, debería gustarte, tendrás que trabajar para ganarte la vida. De eso nada, mamá, voy a ser cómico. Deberías haberle hecho caso a tu madre. Uno más, uno más, Bobby, veamos uno más. Me encanta este tío. Tiene gracia. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué se va. Bueno, ha sido un programa sorprendido. Nos han acompañado Jack Comby, la actriz Joan Mulligan y la música de Mel Rubin y los Stiffs.